¡No coman animales! ¡Tienen sentimientos! ¿Sentimientos? Yo lo único que siento es hambre. ¡Hambre de carne! Nada mejor que un buen pedazo de carne jugosa, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Me dan asco! Pero anda a comerte una chaucha, bobo. Estos veganos nunca van a saber lo que es un buen asado con los pibes. ¿Asado? Sí, un buen vacío a punto, entraña, chorizo. Vos cocinás tu carne. Sí, como todo el mundo. Como todo el mundo tonto querrás decir, ¿eh? Seguí quemando esos nutrientes, dale, bobo, anda. Anda a cocinar tu carne, taradito. Pero, ¿cómo anda la ruloba? Anda, gente. Si la respuesta no es hidratados, no quiero ni escucharlo. Vayan a buscar un vasito con agua mientras empezamos el video. Internet es un lugar... Internet es un lugar. Y podemos encontrarnos con gente maravillosa. Como, por ejemplo, ustedes. Que se encontraron conmigo. Habiendo cumplido mi cuota diaria de narcisismo, paso a comentarles que Internet también es un lugar salvaje. Y este video pertenece a ese lugar. Allá afuera hay gente que parece que no entiende que el fuego existe, ¿no? Allá afuera hay gente que parece no entender cómo funciona la evolución o qué son las enfermedades. Porque allá afuera hay gente que elige comer carne cruda. Y no estoy hablando de tu tío asador que te trata de puto porque le pedí la carne bien cocida para que no te agarres teriquia coli. ¿La carne poco cocida o jugosa? A mí me gusta la carne bien cocida. ¿Cómo que bien cocida? ¿Qué sos, puto? ¿Querés que tire también una berenjena, un asador, una banana, una zanahoria? Pero no me quiero contagiar enfermedades raras, tío. Enfermedades raras. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Mono manco. ¿Por qué mono manco? Porque pelás la banana con la cola. Qué puto eso. Nada más te pedí la carne bien cocida, tío. Bueno, bueno, tranquilo. Dale, ahora te pongo la berenjena en la parrilla como me pediste. Igual ojo cuando la agarrás, ¿eh? A ver si te quemás la cola. Qué puto que sos. Estoy hablando de gente que come la carne cruda en su punto más rojo posible. Estoy hablando de ese rojo. Estoy hablando de ese rojo. El de acá. Más rojito. Así de rojo. Antes de seguir, yo sé que muchos de ustedes ven mis videos comiendo. Así que tengo que advertirles que vamos a ver cosas asquerosas. Vamos a ver gente comiendo carne cruda. Seguramente ya se habrán dado cuenta que ese es el tema del video. Porque lo dije como 3, 4 veces ya. Y además porque está la miniatura y el título. Así que no pongo en duda su capacidad de deducción. Pero tengo que advertirles que este es asqueroso. Así que si están comiendo, no lo vean. O véanlo, hagan lo que quieran. Pero ojito, ¿no? Después no quiero ningún comentario de Ay, escucha, estaba comiendo. Bueno, yo te avisé. Yo te avisé. De todas maneras, quédense tranquilos. Que Laxer y yo somos buena gente, ¿no? Porque además, a ver. Queremos que el video lo vean, ¿no? Porque si van porque el video es muy asqueroso, no nos sirve. Así que las cosas más asquerosas vamos a censurarlas para que este video sea lo más digerible posible para todas las audiencias. Sé que tuve que censurar eso, pero básicamente acaban de ver cómo este tipo le arranca el ojo a una cabeza de vaca y se la come así nomás, tipo. No, no, no hay nada en el medio. El ojito estaba en la cabeza de la vaca, lo arrancó y se lo comió. Un, dos, tres. Adentro. Y me encanta cómo el editor del video original puso música de tensión y de terror porque así me siento. Tenso y aterrorizado. No tengo ni idea de cómo se vería una persona que es adicta a la carne cruda, pero este tipo de acá definitivamente se ve como una persona adicta a la carne cruda. Y esa definitivamente también es la heladera de una persona adicta a la carne cruda. O de un asesino cereal. O ambas. Y tampoco quería dejar de lado que lo presenta como un capricho locado tener una dieta primitiva. A ver, a mí cuando me dicen primitivo, pienso en el hombre primitivo, un chabón medio bonito cubierto en pieles, todo peludo, con una lanza, una piedra y al lado una fogata. Es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en una imagen primitiva. Una fogata. Con gente cocinando carne. Este tipo no es primitivo, es pre-primitivo ya. Decirle dieta primitiva a esto es un insulto para todos los hombres primitivos. Así que felicidades Derek Nancy, ya ofendiste a Lomo erectus. ¿Cómo es posible que la reacción más lógica que tuvo esta persona a tener problemas de salud que no sabía cómo solucionar era empezar a comer carne cruda y no ir a un médico? Wow, amigo, está bien. Entiendo que sos medio incivilizado, que te gusta la carne cruda y todo, pero ¿puedes cerrar la heladera? Por lo menos se te va a fundir el motor, flaco. ¿Por qué habla de comer ensalada mientras sostiene una gallina? ¿Por qué no habla de comer una ensalada mientras come una ensalada? Ah, sí, yo... Ah, yo como muchos cigarrillos. ¿Estar parado? Ah, es algo que me encanta estar parado. Yo disfruto cada momento de estar parado, sí. Ok, no me gusta acusar a la gente. Yo no era muy bueno jugando en Among Us, pero creo que no se está mintiendo y creo que esa gallina lo sabe. Está muy nerviosa estando en las manos de ese tipo. Yo creo que cualquier ser vivo debería estar nervioso cerca de este tipo. Incluso cuando viajamos puede ser un poco difícil. Y no tengo que ir a lugares de la ciudad. Yo solo mantengo las gallinas de carne en un caliente. ¿Por qué viajaba con su propia carne? ¿Y por qué en una heladerita? ¿Por qué? Si tenía ganas de... ¿Un snack ahí? Ah, sí, un poco de lengua de vaca. Ah, cruda, como me gusta a mí. ¿Por qué? No hay carnicerías donde va, no... ¿A qué clase de pueblo viajaba? Tengo muchas preguntas. Estoy muy enojado porque no tengo respuestas. Entonces decidí buscar un poco a este tipo de Derek Nancy y encontré una noticia que lo arrestaron por vandalismo y esta noticia me dejó en claro muchas cosas. Tranquilo, Fokin. Vamos a echar un poco de luz a este misterio. La policía de Lexington dijo que arrestaron a un hombre que destrozó varias estaciones de televisión. Dijeron que Derek Nancy de 37 años enfrenta 7 cargos de vandalismo y cargos de drogas. Sí. Según la situación del arresto se encontraron marihuana, hongos y LCD junto con otros artículos que según la policía conectan a Nancy con la escena de los crímenes. Ok, no estoy seguro pero no tengo dudas de que esa es la ensalada a la que se refería en el video anterior. Ya sabes, ¿no? Un poco de marihuana algunos hongos y un poco de LSD para condimentar. Creo que tiene sintonía con la dieta de la carne cruda que está haciendo este tipo. Pueden reconocer a Nancy por una historia del 2019 que hicimos sobre un hombre de Lexington que come una dieta completa de carne cruda. Ok, esto confirma que es la misma persona, ¿ok? Y es la historia más adaptable a una serie de Netflix que vi en mi vida. La historia de un hombre que solo come carne cruda se da con ensaladas de droga y destruye cadenas de televisión. El Joker no tiene nada. No tiene nada contra Derek Nancy. Lamentablemente para mí y para todos ustedes encontré otro video más completo de la vida de este tipo. A ver si podemos resolver alguna de esas dudas que quedaron pendientes. Ok, eso fue de cero a cien muy rápido. Creo que el término batido de intestinos nos alejó un poco del verdadero centro de todo esto. Fíjense que él dijo que es alguien que vive en la oscuridad. Estoy 100% convencido que este hombre no sabe que se inventó el fuego. ¿Podemos hacer una colecta por favor para llevar una garrafa a su casa? Una caja de fósforos a su casa? ¿Así puede terminar esto? ¿Así puede comer como una persona normal? He tenido alergias y estrellas y asma y otros signos de intolerancia donde he noticé que ciertas alimentos me han dado problemas. Está bien, amigo. Capaz sos celíaco. Intolerante a la lactosa. Capaz tenés alguna alergia. Yo en la persona no soy alérgico a las sardinas. Pero de ahí a considerar que la solución es comer carne cruda nada más. Hay una distancia. Hay algo en medio. Hay una distancia ahí. Este tipo debe tener la factura de gas más económica de todo que en todo. Estuve teniendo mucho problema digestión y todo lo demás que la carne parece que funcionara bien para mí. ¿Cómo es eso posible? Justamente evolucionamos de una manera que nos permite digerir la carne cocida mejor. ¿Cuántos doctores fue este tipo? Estoy seguro que el número está entre 0 y 1. Y si fue a 1, a este tipo hay que hacer una pericia psiquiátrica. Y puedo comer esto y estar bien sin miedo de que las bacterias lleguen a venir para mí porque en realidad creo que son beneficiosos. ¡Ja! ¿Esterichia coli? La conozco de toda la vida. ¡Oh! Salmonella. Era amiga mía. Íbamos juntos a la primaria. ¿Cómo pueden ser beneficiosos de alguna manera? Este tipo es la impana nadal de la mala alimentación. Sí, ese olor son las bacterias. Las bacterias son las que generan ese olor. Gente, no voy a hacer acá malo con Derek porque es la clase de persona que optaría por el canibalismo a los 15 minutos de estar varado en una isla desértica. Tuvimos suerte, ¿eh? Sobrevivir a ese accidente es poco probable. Pero es tan estresante ser el único sobreviviente. Derek, sigo vivo yo. ¡Oh! Sí, claro. ¡Qué tonto que fui! ¿Pasa algo? ¿No te parece que es hora de cenar ya? Pero si él, con toda su peculiaridad, puede tener una novia, ustedes que leen esos cómics japoneses al revés tienen todas las chances de ponerla. Quédense tranquilos, mantengan la esperanza. Voy a ir a la familia pequeña y a la familia y a los animales en mi truck y a los vuelvo a la casa y a los butchernos en el back yard. Es divertido. ¡Qué bien que le estoy pasando! ¿Qué hace ese ruido? ¡Oh, Dios! Está volviendo a preparar su almuerzo. ¿Podés ir a una carnicería como el resto de las personas? Tiene hijos. No solo tiene pareja, sino que también tiene hijos. ¿Y la pareja era vegetariana? ¿Cómo se conocieron? No compren carne, eso está mal. Ah, no, yo no compro carne. Oh, hola guapo, no sabía que eras vegetariano. No, no, yo compro los animales y después los hago carne. Oh. Sí, los compro en una pequeña granja familiar, después los llevo a mi casa y en mi patio los carneo. Oh, eso suena divertido. Oh, lo es. Sí, ok. No sé qué tan bien le hace a un niño ver como matás y carniás a un animal. Ok, capaz acá estoy pensando mucho con mi pensamiento de ciudad, capaz en el campo es más común, pero los hijos tienen como 9, 10 años. No sé qué tan sano es para un nene ver ahí como le goyan a una cabra y la comen cruda. Eso no es psicológicamente sano para nadie, ni siquiera para mí es psicológicamente sano. Yo creo que es nocivo estar cerca de este tipo. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué bien que le estoy pasando! ¿Y ustedes, niños? ¿Le está pasando bien? ¡Ja, ja, ja! Y todo esto lo explica mientras se abre y se come un huevo crudo. Ese huevo puede tener restos fecales de la gallina. ¿Cómo este tipo sigue vivo? Ok, y le comparte de ese huevo a sus hijos. Como yo... ¿Para qué hiciste el líder de la concha de la loda? Ok, yo no tengo ningún problema con la gente que toma malas decisiones y se perjudica su salud sola. Pero este tipo está perjudicándole la salud a sus hijos, ¿ok? No sé qué tanto de esto sea legal. Creo que esto ya se transformó en ilegal hace mucho tiempo y no nos dimos cuenta. Pero bueno, sigue pasando. Sigue sucediendo. Está ahí. Ocurriendo. Lo estamos viendo. O sea, este tipo empezó a comer carne cruda por un supuesto problema de salud que tenía. No sabemos si los hijos tienen ese problema de salud. Además, no vamos a comparar ese sistema inmune que ya está más desarrollado y resistente después de 10 años con el sistema inmune de un niño de 10 años. No tenés por qué llevar a tus hijos al mundo de la esteriquia coli y la salmonella. No tenés por qué presentarles a tus amigos de la infancia. No veo por qué un niño no puede comer carne cruda como quieran. No, no, amigo. El sistema inmunológico de esta persona está un poco más desarrollado que el sistema inmunológico de un niño. Por eso no pueden comer carne cruda. Es como el libro de la selva. Son gente criadas en un mundo salvaje. Estos niños estarían mejor siendo cuidados por el mono de Tarzán que por Tarzán. Dios, cada segundo del video que pasa es peor. Una regla bromatológica te pido que respetes. Una. En la licuadora no cuenta porque eso lo hiciste por el olor no por las bacterias. Si te interesa digerir la comida probaste a hacer algo como cocinarla. Algo que venimos haciendo desde el año 500.000 antes de Cristo. Este video solo logra empeorar. Solo empeora. No solo come carne cruda. No solo come gusanos. No solo tiene novia. Voy a solo peorar todo. Sino que también come carne podrida. La pura existencia este ser es un acto de arrogancia contra la naturaleza. O sea, medicinalmente hablando, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de comer carne cruda y podrida? Los principales microorganismos que encontramos en la carne cruda son los parásitos como el toxoplasma gondii y bacterias como la E. coli el Vibrocholare la Listeria monocitogenes la Salmonella el Campylobacter el Clostridum y la Yersinia La Yersinia La Yersi No voy a volver a hacer una toma de esto. Tal como lo leí queda. No me importa. Traten de leerlo ustedes mejor en la primera de cambio. O sea, es un plantel. Es la selección de las bacterias con todo el director técnico y asistentes. Todo. Como señora Carrera es cierto que la carne cruda mantiene todas las proteínas intactas y algunas enzimas que ayudan en procesos metabológicos y también que preserva intactas todas las concentraciones de hierro, zinc, calcio y potasio las dosis de vitamina B1, B2, B3, B6, B12, A y E así como todos los aminoácidos esenciales y la creatina. Pero también perjudicial Ok. Me acaban de enumerar un plantel tipo toda la selección de bacterias que dijimos antes y me dicen que lo malo a comparación de todas las vitaminas y no sé qué más es que es grasa perjudicial. No. Lo contraproducente es la muerte que te puede generar comer todo esto. Además, al cocinar la carne solo se pierde algún nutriente y no toda su concentración. Claro, amigo. Que querés mantener todo eso intacto en vez de comerte un pedazo de carne comete dos. Pero cocinalo como venimos haciendo hace 500.000 años. Por favor. Ok, gente. Por algún motivo la humanidad está haciendo una regresión. ¿Vacunas? No las quiero. La tierra plana. Pero este tipo nos está volviendo no un par de siglos atrás como todo esto sino toda una especie atrás. Estamos volviendo al Homo habilis comiendo carne cruda. Es la vida de cada uno. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y de considerar sus riesgos. Es la salud de él. Él por comer carne a mí no me hace nada mal. A mí lo que me preocupa un poco es que se le está inculcando eso a sus hijos. Él se metió en todo este mundo de la carne cruda por un problemita de salud o por algunas cositas que él describe. Capaz la ensaladita condimentada con el SD podría generar otros problemas de salud pero bueno no nos vamos a meter en eso. Pero no entiendo por qué también quiere meter a sus hijos en esto. No se sabe si sus hijos tienen los mismos problemas de salud de él. ¿Por qué? Me parece peligroso porque es peligroso que se alimenten a niños y a preadolescentes con carne cruda. Estamos hablando de enfermedades que erradicamos hace 500.000 años por cocinar bien las cosas. En resumen podemos dejar atrás toda esta tendencia regresista ¿ok? La tierra no es plana las vacunas hacen bien podemos vivir la tecnología que tanto nos costó conseguir. Por favor no es no es tanto lo que pido. Amigos como digo siempre muchas gracias por venir muchas gracias por estar perdón por lo que les hice ver y si están suscriptos nos veremos en el próximo video de Rulambo. ¡Chau! Yo por mi lado me voy a lavar los ojos con lavandita. ¡Ay, ay, 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 ay! Por motivos legales eso fue un chiste.